Hola, ¿qué tal? Soy Jorge Gómez de Vuxnet y hoy te quiero hablar de 8 herramientas para poder hacer Home Office de forma efectiva. La contingencia nos ha obligado a todos a estar en casa y por ello te quiero compartir estas herramientas para poder trabajar en casa de forma efectiva. Te las voy a listar aquí abajo para que las puedas consultar. Vamos, número 1. Zoom. Zoom es una herramienta de videoconferencias para tu equipo de trabajo y también para tus clientes. 2. Skype. También te permite hacer videoconferencias, pero puedes hacer mensajería, chats. 3. WeTransfer. WeTransfer es una herramienta para subir y compartir archivos pesados por correo electrónico a tus clientes y a tus colaboradores. 4. Slack. Slack es una herramienta de chat, de mensajería, con tus clientes, con tus colaboradores, pero puedes hacer canales por cliente o por proyecto para trabajar de forma efectiva. 5. Drive. Es la herramienta que todos conocemos de Google para compartir archivos en la nube como Word, Excel y PDF. 6. Asana. Asana es una herramienta, una plataforma para llevar proyectos en línea con tus colaboradores y con tus clientes, designar tareas, llevar kanban, un montón de cosas muy interesantes. 7. Trello. Trello te permite hacer boards de trabajo, asignarlos a tus colaboradores y de una forma visual ver lo que cada quien está haciendo y sus obligaciones o responsabilidades. 7. Y por último, Hubstaff, que es una herramienta que te permite monitorear lo que tu gente está haciendo en casa. Es una herramienta de monitoreo para los líderes de trabajo. Espero que te hayan gustado estas herramientas. Deja tu comentario y síganos en redes sociales. 8. ¡Gracias!